Nace Kikín, el bebé de Kike, Mayagoytia y Cintia de la Vega. ¿Quieres saber todos los detalles? No te los pierdas aquí conmigo. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Feliz inicio de la semana a todos ustedes que me están viendo de aquel lado del estudio o de aquel lado de esta camarita. Yo soy Lady Comunica y bueno, hoy vamos a hablar acerca de que Kike Mayagoytia ya es papá. Así es, como ustedes lo están escuchando, Kike Mayagoytia y Cintia de la Vega por fin se convirtieron en padres. Y verdad, como ya todos nos enteramos, así que ya son papás, ya van a saber de qué son, ya van a saber lo que son los desvelos. El no dormir ya a partir de hoy, sí, a partir de hoy no dormir por la preocupación de que le pasará a su hijo, de dónde estará, de con quién estará, de si estará bien, le tendrá hambre, le dolerá algo. Y pues más que nada por las colegiaturas de la escuela, ¿verdad? Eso, más que nada. Y el buen vestir. Entonces, ellos ya van a saber qué onda con esto, eh. A Cintia de la Vega se le rompió la fuente a las 3 de la mañana y dijeron, vámonos patitas, ¿pa qué las quiero? Porque Kike ya viene en camino y ¡oh, sorpresa! Después de 11 horas de parto, Kikín Mayagoytia estaba con sus papis en sus brazos. El niño midió 50 centímetros y pesó 3 kilos 305 gramos. Grandote el muchachote, así como ellos dos que están altotes. Entonces, pues desde aquí les mandamos nuestras más grandes felicitaciones, porque se estrenan como papás, se estrenan como personas ya preocupadas de aquí hasta el final de sus días, ¿ok? Y aquí un dato que, pues, me hizo mucha sorpresa aquí, ¿verdad? Yo creo que Cintia de la Vega todavía estaba bajo los efectos de la anestesia porque cuando alguien estaba bajo los efectos de la anestesia y luego no sabe ni lo que dice, pues resulta que ella cuando quiso explicar, ¿verdad? ¿Cuánto pesó? ¿Dónde nació? ¿Cuánto midió? Después dijo, es que yo quería salir bien bonita en las fotos y bien bonita en el video y miren y me peiné, no traigo las uñas arregladas, este, hasta ni me depilé, o sea, se fue donde digo, ay, Mayagoytia, demasiada información. ¿A quién le importa si se depiló o no? ¿Ya ven, mis rebeldes? ¿Ya ven? Lo que, eso es lo que pasa con un hijo primerizo. Una, una no está atenta a ver cuándo se va a ir a aliviar. No, se te rompe la fuente, te pega los dolores y vámonos, estés depilada o no, te hayas quitado el bigote o no, te hayas sacado la cerilla o no, traigas calzones rotos o no, así como decía Jenny Rivera, ¿verdad? Que decía que su abuelita le decía, mija, nunca salgas a la calle con calzones rotos. ¿Por qué? Porque llega a pasar un accidente, te lleva a la ambulancia y te tienen que quitar toda la ropa y pues tus calzones ahí agujereados, pues no, pierdes todo el glamour. Entonces, pues a Cintia se le salió decir, pues que no se había depilado la zona del viquinazo, ¿verdad? Pues para qué, pues porque como iba a ser parto natural, pues para que los doctores no anduvieran buscando ahí entre pelambres y demás. Pero bueno, no creo como quiera que anduviera con los pelambres, pero al fin y una mujer, al fin y una coqueta o una vanidosa, ¿verdad? Ella quería ir bien presentable para recibir a su bebé, pero obviamente nunca sabes cuándo llegará el momento, a menos de que sea cesárea, pero pues ella lo quiso por parto natural. Oce Orota se aventó de puro parto natural y ahí el Quique Mayagoytea recibiendo a su bebé Quiquín Mayagoytea. Aquí les traigo este video para que lo gocen, gocen ustedes también este hermoso episodio. ¡Ahí les va! Oigan, ahorita son las 4 con 4 de la mañana, estoy en un semáforo y a las 3 de la mañana Cintia me despertó, que se le rompió la fuente y vamos ahorita rumbo al hospital. Pero me quiero maquillar. Está pensando en maquillarse, ¿se podrán dar cuenta que no hay contracciones todavía ni dolor? Ella se quiere maquillar. Siempre le he soñado que me voy a ir a mi mundo, salí mi parte y no me voy a ir. No te hagan ni las unas hechas, ni siquiera me depilé, no estoy maquillada, te acojo. Y información de más. Hay que esperar. ¿Cuáles son las 3 horas más, 4 horas más? No estamos con esto, no estamos con esto, no estamos con esto, no estamos con esto. No estamos con esto, no estamos con esto, no estamos con esto, no estamos con esto, no estamos con esto. 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 No estamos con esto, no estamos con esto, no estamos con esto. Y la creadora de este video es la India Yuridia, ¿verdad? Y la India Yuridia, ¿verdad? Bueno, pues, ella grabó un audio, un video o un monólogo en donde se trataba de cuando la mujer da luz y el hombre no sabe ni qué hacer. Bueno, pues, aquí les dejo también este TikTok tan divertido. Que nos trae Maya Goitia y su esposa, ¿verdad? Y su esposa Cintia de la Vega, ¿verdad? Y su esposa, Cintia de la Vega, junto con su niñito, Kiki. Espero y se diviertan muchísimo, que a mí me encantó. Besos sabrosos apapachos a todos ustedes, a la nueva familia que se ha formado hoy, que es Maya Goitia de la Vega. Y espero y les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like, compartir y también comentar en la parte de abajo de aquí, en los comentarios, ¿cuándo fue tu primera vez para tener un bebé? ¿Qué apuros pasaste? Los míos son muchísimos. Espero y pueda ser un en vivo hoy en la noche, lunes a las 11 de la noche, para poder platicar con ustedes acerca de todo esto. Si ustedes me dejan aquí en la parte de abajo, yo los menciono al rato en el en vivo y platicamos sobre esto, ¿sale? Déjenme aquí, déjenme dicho, ¿qué oso más grande pasaste en tu primera vez como mamá? Espero todos sus comentarios. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Ya te liviaste? Le digo, no, güey, el niño ese me lo prestaron nada más para... ¿Por eso? ¿Qué sigue? Pues vámonos. Bueno, ok, pero a ver, espérame, espérame. ¿Cómo va a estar? O sea... ¿Me llevo la niña, luego vengo por ti, o qué? ¿Y para qué quieres echar dos vueltas? Vámonos todos juntos. No, yo por... O sea, si te van a hacer algo. ¿De qué me van a hacer? ¿Por si ya me sacaron huerca? ¿Por eso? ¿A poco así te van a dejar ir? ¿Así cómo? Estás igual que como estabas embarazada. No te habrán dejado otro huerco allá adentro. Adiós. Gracias por ver el video.